5. Ainhoa Armentia por fin tiene vía libre para cumplir uno de sus grandes sueños, casarse con Iñaki Urdangarín. Ainhoa Armentia ya ha iniciado la cuenta atrás para unir su vida en matrimonio con la de Iñaki Urdangarín. 6. Después de que su pareja haya firmado su divorcio con la infanta Cristina, la abogada quiere comenzar una nueva vida con el exjugador de balonmano. A pesar de que la complicada relación que mantiene con los cuatro hijos del matrimonio y con Claire Liebaird, Ainhoa Armentia está muy emocionada con su nueva vida. Tal y como ha asegurado en Blau, la pareja ya tiene planes de matrimonio. Según esta sección de El Nacional, la intención de Iñaki Urdangarín es proponerle matrimonio a Ainhoa Armentia para formalizar su relación. Además, ha asegurado que se espera que la boda se celebre este mismo año por el juzgado. Una información que ha salido a la luz tras haber dado el importante paso de irse a vivir juntos. A finales de diciembre, Leticia Requejo confirmó en tarde a R una información al respecto. Iñaki Urdangarín está viviendo en el piso familiar de Ainhoa Armentia. Es un paso que ha dado al frente el ex duque de Palma después de más de dos años de relación. Además, la periodista aseguró que la intención de la pareja era vivir fuera del hogar familiar de la abogada.